Aquí estamos en compañía del amigo Pato hoy día, ahí está Odín, los compañeros fieles que no fallen, tratando de hacer un videito a los amigos, saludar a toda la gente que se está suscribiendo al canal, que sigan apoyando nomás. Ojalá lleguemos pronto a los mil suscriptores para poder regalar la cañita, así que un saludo a los amigos y buena pesca. Ojalá lleguemos pronto a los mil suscriptores para poder regalar la cañita, así que un saludo a los mil suscriptores. Ojalá lleguemos pronto a los mil suscriptores para poder regalar la cañita. Vuelve un poquito atrás, mira, hay un palo que asoma, ahí dije mi reparo y yo los llueve. Sí, allá. No, no Pato, estoy huyendo. De aquí la veo, mira. No, 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 la sé de abajo. No te pico nada. No te pico nada. Oh, Pato, se vende a trucha, güey. Oh, Pato. Bueno, bueno, sí, la veo. Oh, ¿lo podré sacar, hermano? Sí. ¿Cuándo ya? Ah. Oh. Voy a apretar un poco más mi freno, güey. Grande, ¿no? Sí. Oh. Mira, trucha, güey. Arraya, 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 vayita. Necesito que te metas prácticamente al agua, Pato, güey. Apúe la mano, güey. Pato, está mal enganchado, güey. Ya, ¿quién tiene la...? Güey, güey. Toma. Pato, pato, pato. ¿Te la traigo? Sí. Oh, güey, es grande, güey. Traer menos cerca de tu cuerpo. Sí. Bonita, trucha, güey. Ya, bueno, vieja, bueno, pato, 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 pato. Pato. ¿La casa, hermano? Ay, no, no, no. Toma, 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 toma. Ya, buena, güey. Qué hermosa trucha, viejo, güey. Bien, hermano. De cá, güey. Bien, hermano. aquí vamos a hacer la devolución de esta pedazo de trulla a pedazo de trulla viejo qué trullón que se recupere bien, no más que se recupere bien, no más un merecido beso se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue gracias, gracias, gracias bueno hermano, que trulla viejo que siga creciendo, que siga creciendo y dando alegría a los amigos pescadores bueno ahora no me molestes más viejo porque ya no soporto estos moscos culiados buena 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 que trulla buena ¿Champion? ¿Champion? un poco bueno acuérdese a los amigos la devolución de hoy día es la pesca para mañana aquí fue el otro día donde se me fue me picó una bonita buena buena bueno, esta trulla picó con un señuelo fario de nueve de nueve centímetros ya esta más o menos da una profundidad de un metro y medio más o menos de abajo el agua con ese señuelo pico este pedazo de trulla hola ahora